En el mes de mayo, Virgen de la Rosa, te canta con gozo esta villa hermosa. Salve Virgen Pura, salve Virgen Madre de los chubillanos, salve Dios te salve. No serán estas coplas ni otras similares las que vamos a escuchar este año. Tampoco vamos a oír el sonido de la caracola por las noches en los diferentes lugares del pueblo. Tampoco vamos a ver la entrada de la enramada, ni se van a vivir los mozos al río buscando los chopos. Tampoco esas lupas tan coloridas, ese lor amurta, alentisco, chafado por las caballerías. No habrá ofrenda tampoco a la Virgen de la Rosa en las escalericas de la iglesia. Tampoco disfrutaremos con nuestra jota bailada de esa forma tan graciosa por obreras y mayorales. La bandurria no la vamos a escuchar este año. Es un año especial. Este año no hay enramá. Este año no hay mayos. Todos conocemos en qué situación estamos viviendo. De confinamiento en nuestras casas. La fiesta precisamente es lo contrario, es el encuentro en la plaza. Es juntarnos todos. Es disfrutar juntos. Compartir el reguilla. El trago de mistela o vino rancio. Esos gritos. Cuando la torre humana se estira al último, a ver si llega al pollo o jabón en este momento. Estos perniles con esos embutidos. Nada de eso vamos a tener este año. Pero con más fuerza los tendremos el año 21. Nos acordaremos un año especial. Un año que precisamente los mayos, en su afán por recoger todo lo que ha sucedido en el pueblo, seguramente de forma destacada le dedican buena parte de su contenido el año próximo. Gracias por ver el video. ¿Qué celebráis en la enrama? ¿Qué es eso de la enrama? Pues todo el mundo contaría. Es una fiesta de la juventud. Es una fiesta de los jóvenes, de los mozos, de los mayorales, de las obreras. Es la primavera que renace después del invierno. Es la floración del campo. Precisamente el hecho de que aparezca esa ramita de almendro florido en los sombreros del mayoral, nos está haciendo presente precisamente esa floración, ese carácter primaveral. Es la estación del amor. ¿Tienen una edad para buscar novia? Bueno, seguramente no tiene, tiene novia, tiene novio. Es una fiesta de emparejamiento. Así lo sería en origen. Pero no es tan simple. La fiesta de la enrama, con los mayos, es una fiesta muy compleja. Es una tradición, pero también es una tradición que se ha ido acomodando a través del tiempo, que se ha ido adaptando y que ha ido sumando patrimonio cultural del pueblo. Su origen es muy amplio. Podemos analizar sus distintos elementos. Si estamos pensando en los mayorares y en las obreras, tenemos directamente un origen religioso. En las cofradías de la parroquia, la cofradía del Rosario, por ejemplo, la cofradía de San Vicente, y precisamente los nombres de mayoral y el nombre también de obrera, están ligados a unas fiestas religiosas. Y así nos lo indica el archivo parroquial, pero también el archivo municipal, en el siglo XIX y en el siglo XVIII, en el que aparecen los nombres de mayorales de San Vicente y de obreras de Pascua, porque efectivamente estas dos abdocaciones, la Pascua, Resurrección y la festividad de San Vicente, están ligadas al trasfondo de nuestra fiesta. De hecho, es una fiesta que aunque parece concentrarse en ese primer fin de semana de mayo, porque el sábado es la enramá, el canto de los mayos por la noche, las rondallas a las novias, en este caso también a las obreras, que van por esos balcones que se han engalanado con los trozos de ramaje, de choco o de alamón. Tenemos el día siguiente de la fiesta grande, la Virgen de la Rosa. Originalmente, el Rosario, el día del Rosario, no era el mes de octubre como en la actualidad, sino que todos sabemos, hemos escuchado hablar del mes de María, del mes de mayo. Era la Virgen de la Rosa. Y como también ese tercer elemento de juventud, de niñez, de infancia, que son las florericas, son aquellas que van a echar los pátalos de flores el día del encuentro, el encuentro del Domingo de Resurrección. Otro momento capital en el que se juntan, por un lado, con la Dolorosa, las obreras y el Cristo resucitado con los mayorales. Y ese momento en la replaceta de fiesta grande, de resurrección, de encuentro de la Madre y el Hijo. Eso hay también, nuestra fiesta está plenamente representada. De ahí que las obreras fueran esas festeras de la Virgen de Pascua. Y si hemos dicho que el día de la fiesta mayor, pues sería el día de la Rosa, con esa misa mayor, esas jotas, por la tarde, el pollo. Pues pensemos también que hasta la octava de Pascua, el lunes de Pascua siguiente, se celebrará San Vicente, el Día de los Mayorales. El día en el que se va a echar precisamente a los nuevos mayorales del año siguiente. Antiguamente, había por la tarde una profesión dedicada a San Vicente, de especial veneración en nuestro pueblo. La prueba bien clara es la cantidad de varones que tienen o que tenían como nombre Vicente. Vicente Ferrer, no Vicente, San Vicente Marte. Y en el siglo XVIII, por ejemplo, y volviendo al archivo parroquial, en el siglo XVII, la cantidad de varones que llevan el nombre de Vicente es un porcentaje altísimo. Todo ello nos informa de por qué el situar a los bautizados bajo la vocación de San Vicente era importante para las familias. Bien, hay otro día, en octubre, la fiesta de Santa Úrsula. Ciertamente, en la actualidad, podíamos decir que algo en decadencia era la fiesta de las obreras. Con lo cual, tenemos varios momentos. La Pascua, sabemos que la Pascua es móvil, es una fiesta de carácter lunar. Tenemos también mayo, el primer domingo de mayo. Y tenemos la fiesta de Santa Úrsula, ya en el otoño. Así un poco cerramos el ciclo. Unas fiestas tradicionales, un rito tradicional, en el que toda la comunidad churillana se une. Las mujeres, las madres, al hacer las pastas, al preparar esas cestas. Los hombres ayudando a conducir las grupas, ayudando con los carros. Es todo un común, una tradición, que muestra una cultura popular ancestral, importante, que recoge elementos religiosos, elementos religiosos también, pero de religiosidad popular, y ritos paganos. Podemos observarlo en el resto, de cómo en el resto de Europa, existen también fiestas de mayo. Por supuesto que en la península ibérica, tenemos otros ejemplos, muy próximos, como puede ser Albarracín, puede ser Cuenca, puede ser Guadalajara, Ciudad Real... Tenemos un montón, pero nuestras fiestas a enramar, con los mayos, tienen unas peculiaridades propias y singulares. De ahí esos elementos a los que me he referido. Hemos hablado de la juventud, hemos hablado del amor, de la primavera... Podemos hablar de algunos elementos también que caracterizan esta fiesta nuestra. Esas caracolas. Unas caracolas que antes se llevaban en el carro al monte por parte de los mayorales, que así como ahora se contestan bien por el frailecico, bien por el... por la rocha de escricio, por el mirador de la peñeta, por la ramunda, antes se contestaban unos a otros por el monte. Es una llamada. Es un recordatorio, una unión, en la lejanía. ¿Qué voy a decir de la J. Chiquillán? ¿Hay quién mejor que yo puede hablar de sus pasos y de sus melodías? Y ese otro elemento tan importante, esa torre humana, el pollo, para agarrar en la actualidad ese pernil. Una torre humana que nos recuerda perfectamente el Val de Valencia, la Muisaranga de Algemesí. Pero también nos recuerda a los palos mayos de otros sitios, de otras ubicaciones bien peninsulares, bien del resto de Europa. Unos palos a los que había que ascender para acoger un premio. No ahora no hay pollo, hay perniles y hay buenos embutidos. Es una torre humana en la que se muestra la solidaridad de la cuadrilla y la habilidad del que va hacia arriba. Esas torres humanas que nos recuerdan esas Moisaralgas de Algemesí, aunque en nuestro caso no se trata de un baile, sino de recoger un premio. Nos recuerda una cucaña. Y efectivamente podemos encontrar dentro de las fiestas de mayo, en otros lugares, en la península ibérica o de Europa, unas cucañas, unos palos de pollastre. De alguna manera, la habilidad individual que se une al esfuerzo colectivo se hace que se consiga un objetivo, una meta, un premio. Es una cucaña ceremonial, podríamos decir. Un elemento muy importante y que también está en estas fiestas. Y si ahora hablamos dentro de estas fiestas de otro elemento destacable, nos vamos a encontrar nada más y nada menos que con los mayos. Cada nuevo mayo llega a la enrama con mozos y mozas que se lucirán. Y el momento en el año que todo el pueblo está esperando es precisamente el canto de los mayos que se produce esa noche. ¿Qué dirán? ¿Cómo lo dirán? ¿Dirán todo lo que quieren decir? ¿Van a criticar? ¿Y a quién? Efectivamente son los mayos de Chulilla ese elemento específico de la fiesta y que la diferencia de otros entornos en los que también se cantan mayos. Los mayos en su origen no dejan de ser más que unas trovas en lo or de la Virgen María que ya aparecen en el siglo XIII con las cantigas. Y precisamente ese canto a la Virgen luego se va a ir añadiendo por ende precisamente porque en ese canto está la belleza de la Virgen y de la Madre de Jesucristo se va a extender a las doncellas a las novias a las obreras en definitiva a las chicas de los pueblos y se les canta se canta su gracia se les canta su aspecto la belleza intrínseca en la juventud femenina. Precisamente serán los primeros versos de los mayos los que se dedican a la Virgen loando su gracia y su belleza. Para pasar a continuación a referir la belleza y la gracia y la donosura de las obreras y también la gracia de las florericas. Tenemos suerte porque contamos con los mayos de finales del siglo XIX principios del siglo XX no voy a leerlos al completo pero que refieren precisamente la gran importancia que tiene el el loar a las a las obreras a las chicas dice mientras te canto te escribo dos letras te pinto tu cuerpo de pies a cabeza por tu pelo empiezo que es una madeja de oro que ha nacido en tu cabeza etc. de alguna manera volvemos al amor a la primavera el romanticismo. Evidentemente en los tiempos actuales no solamente se cantan las bondades y las gracias de floreas y obreras sino también las características de los mozos de los mayorales siempre ahí con un con un toque de picardía y de broma. Precisamente por estas razones utilizando los motes por supuesto que es lo que más gracioso resulta en estos momentos eso es lo que espera lo que espera el pueblo en esa noche pero también espera como plato fuerte lo que acontece a continuación el resumen de todos los hechos de los eventos de las anécdotas que han sucedido a lo largo del año en el pueblo de Chulilla y que lo hace diferenciarse de una forma específica e importante de cualquier otro canto de mayos que haya en nuestro entorno más próximo o en el entorno más lejano esa particularidad a la que me acabo de referir no es un elemento actual o contemporáneo ya lo conocemos desde el siglo XIX de hecho uno de los troveros más famosos sería el tío Pascual el baba y que ya refería en su momento pues acontecimientos como por ejemplo muy similares a la actualidad es decir la epidemia de color de 1885 la llamada la cucaracha pues ya aparece referido en los mayos aparece también referido por ejemplo a las riadas del momento de finales del siglo XIX y otros elementos es decir que los troveros que los ha habido muy buenos los hay muy buenos en Chumilla han encontrado un medio de expresión precisamente en el canto de los mayos que no deja de lado en absoluto cualquier tipo de crítica más ácida o menos ácida y por supuesto la crítica política y al ayuntamiento o a otras fuerzas vivas como puede ser el señor cura en otros momentos es decir es algo nuestro y a la vez es uno de los atrayentes que tiene nuestra fiesta en este momento precisamente y con ello querría acabar leyendo bueno lo que se canta siempre al final es decir si alguno de ustedes se ha molestado nosotros venimos solo a contarlos y aquí ponemos el punto final y el año que viene eso esperamos todos más mayos habrá la despedida daré la despedida daré no me quiero hacer pesado a ver si el año que viene este lío se ha pasado a ver si el año que viene este lío se ha pasado y han pasado y aquí ponemos el año que viene